¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a empezar a conocer algunas cositas acerca de los puntos. Hoy los vamos a agrupar de dos maneras. Los vamos a diferenciar primero en los puntos que son pequeños y en los puntos que son grandes. Entre ese punto que es más pequeño y el otro punto que es más grande podemos encontrar una progresión. Es decir, podemos ir haciendo crecer ese punto hasta que cada vez sea más grande. El punto empieza a crecer, empieza a crecer, sigue creciendo, se hizo un poco más grande, sigue creciendo. Y así nuestro punto puede crecer hasta ocupar el mundo entero. Y una vez que queremos que deje de crecer, podemos empezar a achicarlo. Entonces se empieza a achicar, se empieza a achicar, se empieza a achicar y se achica hasta que cada vez es un punto más chiquito y desaparece. Entonces, primera diferencia entre los puntos. El tamaño. Hay más chicos y hay más grandes. Vamos a la segunda característica de los puntos. Los puntos pueden estar más juntitos o más separados. Pueden estar entonces agrupados, todos pegaditos, pegaditos, pegaditos o bien dispersos. Como si los puntos estuvieran ahí con distancia social. Entonces, vamos a ver cómo serían los puntos agrupados. Vamos a escribir. Agrupados. Tengo mis puntos. Agrupados. Aquí tengo mis puntos. Que están muy juntitos. Y tengo los dispersos. Es decir, no están juntitos, están bien separados. dejo distancia entre un montón de puntos. Ahora bien, estas dos características que vimos, la del tamaño y la de los puntos agrupados y dispersos, se pueden combinar. Vamos a combinar, por ejemplo, los tamaños con los puntos agrupados. Entonces, tengo que ir haciendo puntos de distintos tamaños que estén bien juntitos. Hago puntos de distintos tamaños, pero están todos bien pegaditos. Puntos más chiquitos, puntos más grandes. Puntos super grandes, pero siempre muy, muy pegados. De la misma manera, también puedo hacer puntos de distintos tamaños que estén dispersos. Un punto grande por acá, un punto chiquito por acá, un punto mediano por acá, un punto un poquito más grande por acá y un punto super chiquito por acá. Combinamos las dos variantes y encontramos como una tercera opción en la manera de organizar, clasificar, diferenciar los tipos de puntos que hay. Después de hacer esta pequeña práctica, te propongo que pruebes hacer un dibujo y en algunas partes de ese dibujo, trabajar por dentro de las formas con los puntos, usando estas características. Por ejemplo, qué pasa si dibujamos un sol y lo pintamos con puntos agrupados y chiquitos. ¿Qué pasa si dibujamos una nube y la dibujamos con puntos dispersos y con muchos tamaños? ¿Probamos? ¡Suscríbete al canal! A lBoR es un video de que manda a markupados sobre la textura y trajo con tus métod pullbanners, de la zona axial parece Goldecchia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.